Ya se acerca con sus dulces, entre todas tan hermosas, con su lento andar el aire, y mi aroma a flores nuevas. Como una reina en la noche, va con sus mejores galas, y es orgullo del colegio, que la alienta con su barra. Pasa, pasa la carroza, luce bella, luce airosa, pasa, pasa con sus luces, la carroza más hermosa. Pasa, pasa la carroza, luce bella, luce airosa, pasa, pasa con sus luces, la carroza más hermosa. Pasa, pasa la carroza, luce airosa, luce airosa, pasa, pasa con sus luces, la carroza más hermosa. Ya se acerca con sus luces, entre todas tan hermosas, es orgullo del colegio.